Si eres menor, cambia el tema pa'l carajo, Sosa Mafia, dime Juliano. Los ninjas. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale ponte exótica, puti, pa' que te grave. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale ponte exótica, puti, pa' que te grave. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje. Tú te vas a desmayar cuando te claves. Trépate en este bicho, mami, trágate el jarabe. Esta era una bellaca, eso todo el mundo lo sabe. Se meten los dedos en la crica pa' que yo la grave. Que te suelto el ritmo. Se puso más puta que nunca y el que la parte soy yo. De esa putonga le doy puesta hasta que me respete. Y la pongo a venirse a chorrete. Vamos a hacer cochinaje dentro de la nave. Pon las patas pa' arriba que no hay nadie que me iguale. Dale, je puta, dale. Como tú sabes, pese culo, no hay perdón. Después que me lo pare. Real G forever. Si no te atreves, yo hago que te atreves. Ese bandidito de verdad, mami, no me ponga a prueba. Pablo, amarrate los tacos que te voy a romper en cuatro. Quiero lamberte completa porque me tienes bellaco. ¿Cómo es? Prende un tabaco, ¿cores qué? Extrubando esas nalgas en la pared. Yo te chupo el toto como es. Dímelo, diablona. Quiero que se repita otra vez. Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grave. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniformana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grave. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniformana, por eso a ti te traje. Paso todos los cachetes, te voy a cubrir en la cara. Yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Viene con encaje, quiere que le rompa el traje. Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado. Como fumo blonde y en viaje lo helado. Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara. El sumo de puti sabe que me lo para. Mami eres la para, ando con la que dispara. Nunca tú te agotas, menos me dice para. Ahora dale, dame to' que te voy a comer el toto. Pa' mí no te enamores y te doy una chupa de voto. Tu boca te me exploto porque tú me pones loco. Sabes que yo si te mojo, te compro todo tu antojo. Cualquiera lo dejo, cojo y lo será porque lo cojo. Por ejemplo, los ojos rojos, ábrete como un cerrojo. Pa' meterte duro en carne y natao'. Nunca mal hablao, siempre con cuidado, porque han traicionao'. Te grabo con el trece si lo chupa y más me creje. Tengo que meterte veje pa' que no huele a ya veje. Vamos a hacer par de guacochina. Me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila. Te mira los ojos como se expanden tu pupila. Voy a meterte el caje pa' hasta despertar la vecina. Traje el spray con el teuco y la pelco. Va a meterte duro y violento. Tu culo se me pega al nepe como velcro. Y si salta reclamarte chipetajo pa' se vuelco. Me tomé un poco exótica puti pa' que te grave. Tú me tienes grave adicto como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Vamos a hacer crushinaje cuando te busques la naje. Dale post exótica puti pa' que te grave. Tú me tienes grave adicto como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Ese tautico sabe a tutti frutti. Se me pone puti. Le gusta la ganta, no le gusta el rookie. Cuando la veo en panty me pongo chucky. Me le como a toda esa boca y le doy yuki-tuki. Canta ese booty pa' llorarte nalga. Eres una maravilla, mami arca. Le gusta en el carro la demoniaca. Con botella de hen y fuma espinaca. Yo sé que tienes tu gato. Pero de hace rato yo soy quien te maltrazo. Mi amor, yo me busco el problema, mamacita chilena. Tú estás rica, estás buena. Vamos a hacer crushinaje cuando te busques la naje. Dale post exótica puti pa' que te grave. Tú me tienes grave adicto como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Vamos a hacer crushinaje cuando te busques la naje. Dale post exótica puti pa' que te grave. Tú me tienes grave adicto como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Este es el remix. Salte de la vida, vida mía. Mua. O si no te vas partida. Yo no debo. Ryan Kuzn. Sosa Mafia. Qué chimbaso. Dime Chile. VLG for life forever. Lo Yachty Gang. Brrr. Como tiene que ser. BKU. Y GFLOW. En la mafia. Yeah. Yes, baby. Sí. Jajajajajajajajajajajaja. Davos.